¿Qué tal amigos? Se ve televisión. Este día se encuentran conmigo Don Víctor Mancilla y Eduardo Mancilla, integrantes del grupo de ciclismo Zorros Naulincos. Don Víctor, ¿cómo está? Buenos días, Jesús. Bien, bien. Gracias, Dios. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Gracias. Le pidiera que me comentara acerca de la experiencia vivida en esta rodada, en este aniversario. Mira, Jesús, en esta ocasión superamos la meta. Hicimos la invitación a todos los amigos y, gracias a Dios, la gran mayoría asistió. Fue muy relevante. Juntamos, pues yo creo que alrededor de unos 300 ciclistas. A pesar de las inclemencias del tiempo, pues nos hizo frío. El día sábado en el campamento estaba pesada la noche. Hubo compañeros que llegaron rodando de Jalapa. Mi respeto para ellos, cómo se dieron ese valor. Porque a pesar de la hora de la noche, que eran a las 2 y otros a las 4 de la mañana, y llegaron rodando, pues son de valorarse. Se valora mucho este deporte. ¿Algo que quieras agregar, Eduardo, la experiencia vivida en esta rodada? Pues yo creo que lo mismo, ¿no? Fue mejor de lo que se tenía pensado. No hubo ningún detalle, todo salió muy bien. En la coordinación todo estuvo muy bien. Y lo principal, que todos los que nos visitaron se llevaron un buen sabor de boca. Don Víctor, ¿tiene programada otra rodada en un corto plazo, corto tiempo? ¿O se va a esperar hasta el próximo año para volver a hacer una rodada de esta? Pues como una rodada masiva. Sí, mira, sí queremos hacer una a mediados, estamos viendo detalles porque no queremos afectar a otros grupos que cumplen también aniversarios y hay que apoyarlos así como nos apoyaron nosotros. No queremos interferir en sus fechas. Entonces estamos viendo eso para que puedan asistir también hacia que vengan, que puedan venir. Ok. Porque detrás de esta rodada hubo mucha gente que también estuvo apoyando en esta ocasión, ¿no? Así es Jesús, porque nosotros tenemos a los amigos, nosotros tenemos la manera de invitarlos, pero sí se necesita el apoyo de la ciudadanía. Eso quisiera agradecer el espacio que me estás dando para hacer mención de las personas que nos ayudaron, que fue Materiales Callejas, que aparte de su apoyo en todo, nos mandó todavía un vehículo para que nos sirviera de barredora. Peletería Becerra también nos apoyó, Muebles de México, Hotel del Parque, Cafetería La Cantada, la Tortillera de Rico Mais nos apoyó también. La Zapatería Fernández, Zapatería Yanet, fue un apoyo total de particulares, y qué decir de los ayuntamientos. La rodada abarcó para Tonayán, Miehuatlán, ellos hicieron unos centros de hidratación muy bien equipados, todos se sorprendieron al ver que hasta pambacitos les dieron. Estuvo muy amena la rodada porque apoyaron los municipios de ahí. Y ni hablar del de nosotros. Aquí nuestro alcalde Roberto también nos apoyó, nos dio un gran apoyo y se lo agradecemos eternamente. Yo los felicito por esta organización que tienen y más que nada por la hermandad y la convivencia que se vive en este deporte. Y también tengo por ahí una pregunta acerca de las rodadas nocturnas, porque van a seguir así, porque veo que luego se prestan los niños para ir, hay días que no. ¿Van a continuar con las rodadas nocturnas en los días que se están siguiendo? Sí, mira, pasa esto Jesús, que nosotros estamos en la mejor disposición, pero hay ese punto ahí Jesús, que el día miércoles es cuando los niños por alguna otra razón es el día que menos van. Entonces lo que estamos nosotros hoy, de hecho ya decidimos, es hacer las rodadas los días lunes y los días viernes a la misma hora, que es a las siete y media. Ya se suspende, ya queda eliminada. ¿El miércoles? ¿Ese día queda eliminado ya? El día miércoles ya no hay, ya no van a ser rodadas a la semana, para que así también los niños vayan entusiasmados. Y de hecho, el día de ayer, que fue lunes, juntamos 71 niños, que fue un buen grupo. Y lo mejor de todo, que ya cada, se van haciendo la idea y ya van respetando más, principalmente entre ellos, se van respetando y también haciendo más vistos a las rodadas. Muy bien, don Víctor. Me comentaba que también por ahí están sembrando la semillita para que se lleven a cabo, se formen más grupos de ciclismo en municipios aledaños. Sí, bueno, no tanto así como sembrar la semillita, ¿verdad? Porque pues eso ya depende de las personas que están integrando estos grupos, ¿no? Pero pues nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar y pues echarle montón a los grupos que se van haciendo. Ya en Chiconquiaco, ahí con los amigos, formaron un grupo, se llama Halcones. Gavilanes, perdón, Gavilanes. Gavilanes. Este, ya, pues es un grupo fuerte, hacen rodadas también, este, grandes, de tal vez 80 personas. Este, van empezando, tiene poco que empezaron. O sea, van creciendo muy bien, van creciendo muy rápido y llevan una buena coordinación. Este, este domingo, domingo 10 de febrero, va a haber una rodada, eh, mountain bike o montaña. Ok. En Coahuacitla, ahí también ya se va a crear, o están con la idea de crear un grupo también, ahí con el amigo Hermes. ¿A qué hora va a seguir esta rodada? El punto de reunión es en la esplanada del municipio, que es frente al palacio, a las 8 de la mañana, este domingo. La ruta ya por ahí, este, anda un volantito, este, con los datos y trae la ruta ya marcada. Hay dos rutas, una para principiantes y otra, pues, que se supone que es para los que ya tienen más condición. Y, pues, ahí vamos a estar nosotros apoyando, vamos a estar ahí conviviendo con ellos. Muy bien. ¿En algunos proyectos que tengan todavía en puerta? ¿Algo que se avecine más del grupo de ciclismo? Sí, Jesús. Tenemos muchos proyectos, pero lo básico o lo fundamental de nosotros es eso, fomentar el deporte. Ya se hizo en Chiconquiaco, como dice Eduardo, ya ahí se formó un grupo como tal, ya están organizados. Ahorita va a ser la primera también en Coacuacintla, también los vamos a apoyar y esperemos que se forme ya un grupo como tal, porque en esto es de hermandad. No debe de haber rivalidades, no debe de haber, este, que alguien se sienta superior a otro o envidias o resiñas algunas. Muy bien, don Víctor. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo más? Pues agradecerles a ti, Jesús, por el tiempo que nos brindas y a Cablecosta, que nos abre el espacio. Pues para fomentar, que gracias a ustedes estamos haciendo esto un poco más amplio, más masivo. No, pues yo lo agradezco a ustedes y pues les vuelvo a reiterar, pues las felicitaciones en este grupo de ciclismo que se vive la fraternidad y la hermandad. Y pues yo a ustedes, amigos en casa, les agradezco que sigan a través de la señal de Viva Televisión.